Estamos en el Galpón Guevara, donde en un ratito nada más se va a estrenar la obra Ecus, protagonizada por Peter Lanzani, donde realmente hay un par de escenas muy jugadas. Señoras y señores, Oriana Sabatini con nosotros. ¿Qué haces tanto? ¿Cómo le va? Julián Serrano con nosotros. Yo ya no sé si decirte Julián Serrano o JS. Damas y caballeros, Lola Morán con nosotros. Bueno, ese es el programa este que estoy... No, ¿para dónde estás? No, es para un programa web, pero que está buenísimo. Miralo, se llama Fals en Vivo. ¿Cómo? Fals? Fals, no. Fals, vi, que no saben los nombres tampoco las chicas. Te la relato. Tato, el galán que se viene con la diosa del momento, su novia Ángela Torres. Sabes que el otro día en la puerta del canal había como 30 pibas ahí, de esa fora. De verdad te estoy diciendo, lindas. Tenemos que trabajar y hacer esto. Bueno, listo, vámonos. ¿Qué haces? ¿Vos sos coronista de Fals en Vivo? Sí, yo soy coronista de Fals en Vivo. Amo tu programa. ¿No tenemos al mejor coronista que se puede tener? Chan, chan, chan. ¿Qué haces, compañero? ¿Qué haces, compa? Bueno, viajaste y hoy estás acá. Para ver a Peter, para ver esta obra. Él que está haciendo teatro, que está haciendo, digamos, una alternativa diferente y demás. La verdad, o sea, súper orgullosa de Peter porque me viene hablando hace muchísimo de esta obra. Tiene una escena de desnudo a Peter. Corto. Era obvio que tarde o temprano le iba a tocar hacer algo así zarpado. Algo iba a hacer. Siempre se pone la diez y era momento de ponerse la diez para él. Siempre se la pone para el resto, para sus compañeros. Vos sabés que Peter me la explicó cuando estaba en Aliados porque la quería hacer en Aliados. Pero nunca lo entendimos del todo. Nadie lo entendió. Vamos a ver si lo vamos a entender hoy. ¿Cuál es tu relación a esto en esto de ir presentarse en paños menores, como usted dice, y demás? ¿Cuál es mi relación? Sí. ¿Cuál es tu relación con los paños menores? No. Abancar esta obra que se vino con todo, un montón de controversia porque parece que... Parece que se viene, sí, parece que hay de todo. Así que bueno, parece que... ¿Parece? ¿Qué parece? Después le contamos qué parece porque no la vimos nosotros ahora. ¿Cuál es la parte del cuerpo que más pudor te va a mostrar? Sin excepciones de decir ninguna. No tengo mucho complejo. Miente. Lo que más me genera más el trauma es mi panza. Error total. Son las patas. Las patas, están muy bien. Vos sabés que le creo que me dijo las patas murieron, me dijo otra cosa. Las patas que quizás tienen pelos en los dedos. Mis rodillas, definitivamente. Son como muy redondas, no son huesudas. Te encontrás con que tenés que hacer esta situación particular y mostrarte en paños menores hacia gran cantidad de gente. ¿Cuál es tu reacción? ¿Cuál es la reacción de Oriana Sabatini ante esto? Creo que todavía me falta aprovechar que soy chica como para ser personajes de chica. Lleva cierta preparación. O sea, no es que te podés mandar, tipo, a un desnudo. Está, vengan todos, loco. Arruba. No, creo que no estaría preparado. Ay, otro más que arruga. No está preparado. Si Julián tiene que hacer un... Lo mato. Lo mato. Lo mato, lo mato, lo mato. Otra sinceridad importante. No seamos preocupados. No lo mato. La primera impresión es la que vale, es la verdadera. Así que nos quedamos con eso. ¿Qué si el papel lo tenés que hacer vos? ¿Y ella se desnuda o vos te desnudas? No. No, bueno, es verdad. ¿Qué si lo tengo que hacer yo, el papel? A mí no me molesta. Ay, yo pensé que iba a ser más picante. Ahora yo te pregunto a vos, ¿qué pasa si Ángel... Ah, ¿a mí? Sí. Ah, eh... Tampoco. Bueno, señores, nos estamos yendo. Espectacular la obra, espectacular lo hecho por Peter Lanzani. Nosotros se la recomendamos a todos. Y yo me voy porque seguramente después la vuelvo a ver en Fars en Vivo. Adiós.